¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Y recuerden beber coca-cola! ¡Ho, ho, bleh! ¡Oh, changos! ¡Corte! ¿Sabes? Él debería beber algo de agua en vez de esas sodas azucaradas. Sí, los únicos nutrientes que consume son leche y galletas al año. ¡Médico! ¡Queda Santa de siempre! ¡Ayúdenme a los vagabundos! ¡Ellos tienen hambre! Oye, mami, ¿por qué Santa está pidiendo dinero afuera del supermercado? Ah, su casa se derritió, cariño. ¡Cambio climático! ¡Oh, ok! Ajá, vámonos. ¡Ho, ho, ho! ¿Qué es lo que quieres para Navidad? ¡Quiero una vaca! Odio ver a los santas en el centro comercial. Sí, al menos es más lindo que el santa satánico. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Vamos, Dani! ¡Pagué 40 dólares por la foto! ¡No dejaré que la arruines! ¡Sonríe! ¡Ahhh! 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 ¡Navidad! ¡Cállate, puto! ¡No te hagas el gringo! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Santa! ¡Ey, niños! ¡Ew! ¿Por qué estás tan flacucho? Sí, es raro. Y asqueroso. Bueno, la última vez santa estaba tan gordito que le rompí una patita a uno de los renos intentando aterrizar el trineo. Sabía cuánto dolor tenía Prancer y sabía que nunca volvería a ser el mismo de nuevo. Así que lo alejé del resto y me lo tuve que cargar en frente de una linda y quizás traumatizada familia justo en su patio delantero. Y es por eso que decidí que nunca más mi sobrepeso lastimaría negativamente a alguien. ¡Nunca más! Así que adopté una vida saludable y tras mucho ejercicio me transformé en el santa que ven hoy en día. Aún así no me agradas. Mejor vete. Oh, está bien. Y saca tu flacucha presencia de aquí. Me regreso a mi hoyo. ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Espera un momento! ¡Esta leche está salada! ¿Santa Claus? ¿Eres tú? ¡No! ¡Yo ser Carflag, el santa ruso! ¡Y ahora tendré que sacarte los dientes! ¿Qué? ¡No! Bueno, si no querrás y como dice la leyenda, como ya me viste, tendré que matar a tus padres. Ahí te la ves. ¡Hola, señora! ¡Soy Carflag! ¡Oh, Dios! ¡Es real! ¡Esto no va a doler! ¡Papi, no! ¿Saben que donde vive Patrick a santa le dicen viejito pascuero? ¡Ja, ja, ja! ¡Viejito pascuero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¿Papi? ¡Oh! ¡Este, este! ¡Oh, no, no! ¡Soy santa! ¡Soy santa! ¡Soy santa! ¡Oh! ¡Genial, mamá! Terminaste con ese perdedor y ahora estás con un hombre de verdad. ¿Qué? Sí, nuestro padre apesta. Él cree que es muy inteligente y cada vez que nos ayuda con la tarea tenemos que arreglar sus errores. Esperen, ¿en serio? Sí, es muy vergonzoso. Después de que fuera mi chaperón en el viaje escolar, todos se rieron de él, así que dije que se murió. ¡Oh! ¿Eso es cierto? ¿No sería genial que papá de verdad estuviera muerto? ¡Sería el mejor regalo de Navidad! ¡Ah, chicos! Creo que es mejor que se repite. ¡Oh, por Dios! ¡Qué bueno que no nos está escuchando! Porque si lo hiciera, le romperíamos la poca autoestima que tiene ese triste, patético y perdedor, hombre. Sí, como sea. Mejor regresemos a la cama. Sí, y recuerden, odiamos a papá y queremos que se muera. ¡Feliz Navidad! ¡Queda santa de siempre! ¡Hey, chicos! Muchas gracias por ver. Si aún no han visto cada temporada navideña de siempre, haga clic en el recuadro de la izquierda. Y si tampoco han visto cada navidad de siempre, hagan clic en el recuadro de la derecha. Y bueno, si no lo hacen, recibirán mucho carbón esta navidad. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Un abrazo, chicos, y feliz Navidad.